¡Eh! ¡Un momento! ¡Alto ahí, panadera de quinta! ¡Uy! ¿Cómo así, señorita Influencia? ¿Usted por qué me está tratando tan feo? Vengo para que me devuelvas el dinero que te di ayer. ¡Uy! ¿Cómo así, señorita? Yo ya no tengo ese dinero. Además, lo que se regala no se quita. Pues esto es diferente, porque el video que te grabé ayer no tuvo resultados. ¿Y ese dinero que está ahí no era que no tenías? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Qué pasó, amiguis? ¿Cuál es el escándalo? Pues que nada, que subo de 5 millones de seguidores y ya no sé qué más hacer. ¡Ay, amiguis! Con todo el respeto que te mereces, yo hace rato veo tu contenido y créeme que estás desactualizada. ¿En serio, amiga? ¿Tú crees eso? ¡O sea que mi profesión de influencer se acabó! ¡No! ¡Calma, calma! Que para eso estoy yo, que soy tu mejor amiga. Mira, la solución es que hagas los videos que están en tendencia en Facebook. Por ejemplo, este. ¿Desea la caja misteriosa o el billete? ¡La caja misteriosa! ¡Usted ha sido la feliz ganadora de un millón de dólares! ¡Gracias! ¿En serio los influencers regalan ese poco de dinero a la gente en las calles? ¡Obvio, amiga! ¡Si yo soy testiga! Con esos videos tú vas a subir para arriba como espuma. Además, se vas a hacer muy viral. Pues, amiga, tienes como razón. Pero hay un pequeño problema y es que yo no tengo toda esa plata. Yo no sé cómo hacen ellos porque yo soy una influencer muy importante y a mí eso no me da para comer. A mí lo que me sostiene es lavar baños. Mmm, ¿verdad? ¿Pero ayer no fue que te pagaron? Sí, mira, aquí tengo 500. Pero esto tengo que rendirlo todo el mes. Pues, mijita, el que no arriesga un pollo no saca un huevo. Usa este dinero para hacer el video. ¿Qué tal te resulte? ¿Sabes qué, amiga? Tienes razón. ¡Sin mente como el demente! ¡Vamos! Señor, buen día. Lo que pasa es que estamos haciendo un concurso. Señor, escoja lo que le convenga, la plata o el trapo. ¿Y eso pa' qué? Escoja, escoja, la plata o el trapo. Pues, la plata. ¿Por qué? No, ¿yo qué voy a hacer con ese trapo viejo? Con esto me voy a tomar unas figas. Bueno, ganó. ¡Hola, señorita Churositas! Escoja lo que le convenga, la plata o el trapo. ¿Y esto para qué es? Es pa' un video, escoja. La plata. ¿Y por qué? Porque trapos tengo muchos. ¡Ay, ganó! Señor, escoja, la plata o el trapo. Está loca. ¡Ay, escoja! Vea, ¿qué le sirve? La plata, para comprar hamburguesas. ¿Este trapo no le sirve? No, eso está podrido. Bueno, ganó. Amiga, esta idea que me diste está muy buena, porque todas las personas están escogiendo la plata y no el trapo. Lo que quiere decir es que mi dinerito se está salvando. Si ves, amiga, yo tenía razón. Y este video va a ser todo un éxito en las redes. Pero mira, allá hay una vendedora de pan. A la orden, los panes recién hechos con muchísimo amor y cariño. Llévelos, llévelos a la orden. Vamos a hacerle el concurso, que ella se ve que necesita la plata. Vamos. Lleve el pancito con queso. Señora, señora, lo que pasa es que estoy haciendo un concurso. ¿Qué quiere? ¿La plata o el trapo? Espere, espere, ¿por qué me graba? Señorita, usted nomás escoja lo que le convenga, ¿la plata o el trapo? Uy, vecinas, que no lo entiendo. Mire, es un video para Facebook, así que escoja. Venga, le pregunto, ¿y qué es Facebook? Ay, señorita, mire, escoja, ¿la plata o el trapo? El trapo. ¿Estás segura que el trapo? Sí. ¿Por qué? Porque ese me sirve para espantar las moscas. Señora, pero se ve que una persona como usted necesita más el dinero. Un trapo no vale mucho. Venga, escoja mejor el dinero, ¿sí? No, señorita, a usted no le enseñaron que en la vida no todo es dinero. Además, esos 20 me los hago en un momentico vendiendo panes. Señorita, pero mire que este trapo está muy viejo. Lleve los 20 y así se compra uno nuevo. Ya les dije que yo no quiero el dinero. Además, este trapo está muy bonito y yo no he podido conseguir uno así. Y ese poco de plata en este trapo, señorita, recójalos que se le cayó. Es que... Lo que pasa es que usted es la feliz ganadora de ese dinero. ¿Yo ganadora de ese poco de plata? No, señorita, yo no le puedo recibir eso. Además, yo me gano mi plata honradamente vendiendo mis panes. Señora, vea que estamos grabando. Esa plata es para usted. No me dañe el video, ¿sí? Más bien sonría y si puede, llore. Uy, ¿en serio? ¿No me está diciendo mentiras? Es en serio. Mire que usted ha sido la única persona que no ha sido interesada. Así que se los merece. Ay, entonces, muchas gracias. Con esto voy a invertir en nuevos panes. Voy a llevar a mi mamá a comer, a mi papá, a mi tía Paula a comerse un helado. Gracias, muchacha. Muchísimas gracias. No, tranquila, señora. Igual este video es para que todas las personas entiendan que hoy por ti y mañana por mí. Así que disfrute de ese dinero. Sí, sí, sí. Y que compartan este video y que hagan más influencias como usted. Que Dios las bendiga. No, que va ese video tan malo. Yo nunca había tenido unos números así. Ay, amiga, qué raro. Pero eso no es culpa mía. Es culpa de esa señora que no tuvo gracia. Ay, amiga, yo no sé. Yo tengo mucho miedo. Ese dinero era todo lo que tenía para aguantar este mes. Y ahora no tengo ni un peso para recargar datos. No te preocupes. ¿Por qué no? Mejor mañana vamos y le quitamos el dinero. Yo sé dónde vive. Porque no es justo que ella salga ganando y nosotras perdiendo. Además, si le quitamos ese dinerito, lo podemos usar para hacer otro video. Tienes razón. Mañana mismo vamos donde esa señora y le demostramos quiénes somos. Ay, Dios mío. Muchísimas gracias por haberme ayudado a vender todos los panes. ¡Eh! ¡Un momento! ¡Alto ahí, panadera de quinta! ¡Uy! ¿Cómo así, señorita Influencia? ¿Usted por qué me está tratando tan feo? Yo te trato como se me dé la gana. Vengo para que me devuelvas el dinero que te di ayer. ¡Uy! ¿Cómo así, señorita? Yo ya no tengo ese dinero. Además, lo que se regala no se quita. Pues esto es diferente porque el video que te grabé ayer no tuvo resultados. ¿Y ese dinero que está ahí no era que no tenías? Este dinero ni lo mires porque este me lo gané vendiendo mis panes. Pues ese dinero me corresponde a mí porque yo le aposté todo a tu cara y tú no tuviste gracia, ¿verdad, Eliana? ¿Eliana? ¿Eliana? Señorita Influencia, déjenme darle un consejo. Si usted se pone a regalar plata, acténgase a las consecuencias y no es mi culpa si a usted no le pegó su video. ¡Ah! Ahora tú vas a saber más de redes que yo. Más bien prestaste dinero. ¡Señorita, no! ¡Mire, me va a dejar sin comer! ¡Ay! Esto que hice como que estuvo mal hecho. Pero es culpa mía por dejarme influenciar de una supuesta amiga. No, yo como que mejor voy a hacer lo correcto. Señora, señora, ya no lloré más. Ve, acá le traigo a devolver su dinero. Señora, si es para sus bromas, yo ya no quiero ese dinero. No, 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 en serio, tómelo. Es que usted me ha dado hoy una gran lección. Que nosotros los creadores de contenido, que si vamos a hacer videos en las calles regalando dinero, tenemos que atenernos a que nos vaya bien o que nos vaya mal. Más bien deberíamos hacerlo porque nos nace del corazón y no por esperar fama o algo a cambio. ¿Sabe qué, señorita? Se lo vuelvo a agradecer porque ese dinero sí que lo necesito. Nomás miro en mi casita. Lo sé, solamente le pido que utilice bien ese dinero y disculpará por todas las molestias que le causé. Hasta luego. Y este video lo hicimos para tomar conciencia en la sociedad. Y es que aunque esta situación parezca ficción, es la realidad que se vive en estos tiempos. Comparte este video si te llegó esta reflexión. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre.